8 increíbles especies de camaleón Son pequeños reptiles escamosos, la mayoría de las especies viven en ambientes forestales, como los que se encuentran en África y Madagascar. Existen cerca de 161 especies de camaleones y son famosos porque tienen la capacidad de cambiar de color o camuflarse según las circunstancias. Por su lengua rápida y alargada y por sus ojos, que pueden ser movidos independientemente el uno del otro. El cambio de color no solamente lo realizan para confundirse con el ambiente, también obedece cambios fisiológicos o psicológicos. Número 1. Camaleón pantera. Es una especie de camaleón originario de Madagascar de talla grande. La especie puede presentar diversas coloraciones más o menos características de los diferentes lugares malgaches en donde se encuentre. Las hembras tienen colores bastante apagados, mientras que los machos tienen colores más espectaculares. Forman parte de los camaleones más grandes existentes. Su talla puede alcanzar los 55 centímetros, incluida la cola para los machos y 35 centímetros para las hembras. La hembra vive alrededor de 3 años. El macho puede llegar a los 6 años. Este camaleón se alimenta de diversos insectos que pasan a su alcance. Es considerado como una de las especies raras más accesibles. Número 2. Camaleón de Yemen. Es una especie de sauropsido de la familia Chamae Leonidae. De aspecto curioso, oriunda de las regiones montañosas de Yemen y Arabia Saudita. Presentan un claro diformismo sexual, en el que los machos poseen un casco mucho más alto, una longitud mayor y una coloración más vistosa. Alcanzan la madurez sexual en torno a los 5 o 6 meses. La alimentación es mayoritariamente insectívora, siendo prácticamente la única especie que añade ciertos vegetales a su dieta. No obstante, estos vegetales son un complemento que les aporta, entre otras cosas, agua, en caso de no poder adquirirla de forma natural. Los grandes machos adultos son capaces de comer pequeños ratones, aunque no es necesario para su dieta. Número 3. Camaleón común. Es un animal solitario y territorial acusadamente intolerante respecto a sus congéneres, excepto en el periodo de sel. Su hábitat son los pinares o la máquina mediterránea cercanos a humedales. Posee una lengua larga y pegajosa y retráctil con la que atrapa a sus presas a distancia. Sus ojos grandes y prominentes se pueden mover individualmente dando al animal una visión estereoscópica. Normalmente tiene un cuerpo marrón, pero en la estación de celo los machos adquieren una tonalidad verde. Las hembras adquieren un color azul negruzco cuando ya están listas para la puesta y también cambian por muchas otras razones para expresar su estado de ánimo para camuflarse, para recibir mayor o menor radiación solar. Número 4. Camaleón de Jackson. Es una especie de camaleón con tres cuernos, nativo de África Oriental. A veces se las llama a los camaleones de tres cuernos, porque los machos poseen tres cuernos marrones, uno en la nariz y uno por encima de cada cresta orbital superior por encima de los ojos. Las hembras generalmente no tienen cuernos o rastros del cuerno rostral. La coloración es generalmente de color verde brillante, como algunos otros ejemplares que son solitarios y que tienen rastros de azul amarillo. Pero como todos los camaleones cambian de color de forma rápida, dependiendo del estado de ánimo, de salud y la temperatura. Su tamaño de adulto es de 30 centímetros de longitud. La esperanza de vida es variable, siendo los machos generalmente los que viven más tiempo que las hembras. Los machos generalmente afirman su dominio sobre otros machos a través de la demostración de colores y posturas en un intento de asegurar los derechos de apareamiento, pero por lo general no hasta el punto de peleas físicas. Número 5. Camaleón enano Esta especie es nativa de Sudáfrica. Habita en las montañas y en vegetación de hoja fina. De talla pequeña, aspecto sobrio, con una cola mucho más pequeña en comparación al resto. Suele moverse lentamente debido a sus pequeñas extremidades. Se caracteriza por su pequeño tamaño de 6 centímetros de cuerpo en estado adulto y 3 centímetros de cola. Las hembras son de tamaño superior a los machos, pero estos tienen la cola más larga. Su gama de colores no es tan amplia como otras especies de camaleones, siendo los tonos grises con dos franjas laterales que resaltan cuando se estresan. Es una especie insectívora, ya que se alimentan de grillos, cucarachas, pequeños gusanos de seda, gusano de la miel, moscas, etc. Número 6. Camaleón de Parzo Es una especie de camaleón perteneciente al género Calugma, endémico de la isla de Madagascar. Con una longitud de casi 80 centímetros en los machos, se trata de uno de los camaleones más grandes, así como uno de los más robustos. El cuerpo puede tener franjas negras o grises con un tono que puede variar de la azul turquesa hasta verde claro. La cabeza es grande, poseen un casco aplanado en la parte superior. Tiene una lengua elástica con un pico pegajoso que puede alcanzar una longitud de hasta 1,5 veces la longitud del cuerpo. Se alimentan de insectos, aunque los camaleones adultos pueden también consumir pequeños mamíferos e incluso aves. Número 7. Camaleón berrugoso También conocido como el camaleón furcífero o el camaleón espinoso, es una especie de pequeño reptil endémico de Madagascar. Es una especie grande con machos que crecen hasta una longitud total de 56 centímetros y las hembras que alcanzan los 21 centímetros. Ambos sexos tienen una fila de escamas grandes que forman una línea lateral. El color general de este camaleón es gris o marrón, con varias manchas o bandas indistintivamente con una franja blanca interminentemente a lo largo de cada lado. Las hembras suelen ser de color más pálido y los machos a menudo están teñidos de verde en el vientre. Se alimenta principalmente de insectos que atrapan con su lengua larga y pegajosa. Número 8. Camaleón menor Es una especie de lagarto de la familia Chamae leonidae, endémico de Madagascar. Vive en un hábitat arbóreo seco generalmente, lleva un estilo de vida solitario, a menudo agresivo hacia otros miembros de su propia especie. A diferencia de la mayoría de camaleones, la hembra es el sexo más colorido, están adornadas con bandas alternas de color negro, verdoso y amarillo y manchas amarillas que resaltan las áreas más oscuras. Los machos están adornados con tonos de marrón, negro, blanco, naranja, rojizo y aunque en la pantalla pueden adoptar una coloración con bandas negras y blancas más oscuras. La característica más notable del macho es el apéndice rostral que sobresale del extremo de su hocico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!